Me llamo Elena Vega Horta, pertenezco a la Plataforma Cordobesa contra la Vinencia a las Mujeres. Mi nombre es Fran Galvez, soy voluntario de Greenpeace, estudié Ciencias Ambientales en Córdoba. Mi nombre es Josep Dacenco Moncumo, soy estudiante en Derecho en la Loyola y actualmente estoy coordinando el proyecto África en un clic. Están orientadas a la formación, concienciación y sensibilización de la ciudadanía y por otro lado también reivindicación y lucha en la calle. Es una ONG que se dedica a defender el medioambiente mediante la acción directa no violenta. Hacemos acciones pacíficas señalando los diferentes problemas que hay en el medioambiente. Bueno, África es un clic en un proyecto que nace para acercar un poco a África al mundo hispanohablante. El tema de residencia es algo que se toca muy poquito, sobre todo en esta edad. Y la verdad a mí me ha gustado mucho, sobre todo en esa perspectiva en cuanto a la metodología de algo dinámico. No es algo que tú la edad ya ha hecho, sino que fomenta así el pensamiento crítico por parte del alumno. Estas charlas son súper importantes. Como decía antes, cuando yo era joven no me llevaban nada de esa información. Quizá hemos plantado esa semilla en las futuras generaciones. No son cosas que se consiguen en una sola sesión. Hay que dar por lo menos 5, 6, 7 para que los chavales puedan realmente conectar y entender de lo que se está hablando. Tuvimos la suerte de hacer como una pequeña jornada de trabajo con los profesores también. Y una madre, que era profesora, me dijo durante ese taller que su hijo, después de nuestra conversación, le hacía muchísimas preguntas acerca de África, acerca del tema de los refugiados, y se cuestionaban muchísimas cosas, ¿no? ¡Gracias!